Papi, te llegó algo por un poco el correo, no sé, ya yo lo abrí y ya lo abrí. Ahora vamos a hacer todo esto, no te dan ni dirección, ¿eh, no? Son graciosos, chistosos, chistosos, no sé qué fue que me mandó esto. Gracias, mi gente, por los pañamitas. Gracias a la persona que me mandó esto. Ahora puedo cocinar con confianza, con el toque de una mujer. Está pisado. ¿Qué el carajo me mandó esto? Oye, mi gente, ya dugré. Con los pañamas que tengo ahora para comer en la noche. Sabay. Yo tengo unos pañamas ahí bien, bien ricos ahora. Oye, gracias, bendiciones, salud y prosperidad para todo el mundo, ¿viste? Me dejen saber, por favor, qué me mandó esto, porque esto fue un chiste del carajo. Me siento a la noche. Me siento a la noche. Oye.